Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir al Congreso de Cardiología Internacional, Cadesi, en Guadalajara, Jalisco, del 21 al 24 de febrero, y pasaron algunas cosas que quería platicarles. Uno de los asistentes, probablemente algún médico, presentó muerte súbita en un evento de cardiólogos. Sí, a alguien se le ocurrió hacer muerte súbita durante el evento, requirió reanimación cardiopulmonar básica. Afortunadamente, en un evento de cardiólogos, no fue necesario que se utilizara un desfibrilador para chocarlo. Regresó a su ritmo inmediatamente y lo pudieron asistir, y lo llevaron y lo trasladaron. Aprendan el RCP, sepan reconocer inmediatamente, y eso puede suceder hasta en un evento de cardiólogos. ¿Les ha pasado que en el momento menos esperado a alguien se le ocurre abrir su WhatsApp y de repente escuchan ruidos medio extraños? Pues eso me pasó en una plática, bueno, a mí no. Estábamos en una plática, algo pasó con la pantalla, todo el mundo en silencio, y de repente alguien abre su WhatsApp y se empiezan a oír esos ruidos que uno no quiere escuchar. Esos ruidos de jadeo, genidos y pujidos que uno no quiere que facen. Afortunadamente, eso es que alguien nuevo no podía quitar su teléfono. Se habló mucho de la importancia del ejercicio en varias pláticas de insuficiencia cardíaca. No solamente los medicamentos que se están usando actualmente, que ya hay cada vez nuevos medicamentos para manejo de la insuficiencia cardíaca, tanto de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, o sea, cuando no funciona bien el corazón como bomba, como los que tienen insuficiencia cardíaca con función de eyección normal. Principalmente estos pacientes se benefician mucho del ejercicio supervisado, de los programas de rehabilitación cardíaca. Hay otras cosas que les platicaré más adelante sobre hipertensión, sobre genética, que fueron otras pláticas, pero quería platicarles esas tres cosas más importantes, una anécdota chusca, una anécdota no tan chusca, que es la de la muerte súbita, pero todo puede suceder en todos lados, ¿ok? Seguimos actualizándonos y tratando de aprender cada vez más sobre cardiología. Nos vemos en la próxima.